Hola, hola. Hola chicos y chicas. Pues nada, que aquí estamos, vamos a el pase de prensa, ¿no? Sí, el pase de prensa. De la película de Jokai Watch. Y nada, pues eso, que el 4 fue el preestreno y hoy día 8, pues es el pase de prensa. Nosotros estábamos invitados ambos, pero el 4 estábamos en el Salón del Manga, de Barcelona, y ahora pues nos vamos a... Nos vamos corriendo, corriendo. Para allá y vamos corriendo porque no llegamos, no llegamos. No sé cómo nos levantamos, pero siempre vamos corriendo. Sí, luego vamos con estrés. Y además es que hay que subir una puesta ahora mismo y estamos un poquito afogados. Mira, sube, sube. Y supongo que llegamos, ¿no? Sí, tenemos aún 50 minutos para llegar. Bueno, tenemos 50 minutos. Veremos. Veremos a ver cómo está la cosa. Pues eso, chicos. Iremos contando y luego daremos nuestra impresión de la película, que muchos ya la habéis visto porque es que sois de América y allí se estrenó hace tiempo. Sí, allí la metieron en Disney XD o de X. Sí, pero ahora aquí se estrena aquí en España. En cines. En cines. Y merece la pena, ¿eh? Ya el trabajo que han hecho los dobladores, que hemos estado con ellos y demás. Merece mucho la pena, ¿eh? Merece mucho la pena. Así que nada, chicos. Vamos a... Vamos a entrar en el metro. Sí. Hasta hace un ratito que estamos ya con la lengua fuera. ¡Ay, ay! Venga, hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí por la zona del puerto, toda esa zona. Ahí es la del puerto. Hemos llegado de sobra, ¿eh? Sí. Al final no hace falta tanto correr. Bueno, pero por si acaso... Pero no nos viene mal ejercicio, ¿no? No nos viene mal. Espera, que está en rojo. No nos viene mal un poquito de ejercicio. Y eso, pues eso, que ya estamos llegando, ¿vale? Yo no tengo ni idea. ¿Es por allí? Es por allí. Vale, pues... Sí, cruzamos. Bueno, pues cruzamos, espérate. Por cruzamos, no pasan coches. Ya está verde, ¿eh? No es que estemos pasando en rojo. Hay que esperar que esté en verde. Hay que estar esperando a ver que está... Mira, gran torino, tío. Bueno, pues aquí por el parque. Bueno, pues eso, que ya hemos llegado... Vamos con... Pues nosotros pensábamos que no llegábamos, pero ahora llevamos ya casi 30 minutos de antelación. Sí. ¿Eh? Es que, bueno... Si no me he equivocado, ¿eh? Si no, es la siguiente. A ver, ya empezamos. Ya empezamos. Que tenemos tendencia a perdernos. Sí. Tenemos una pequeña tendencia a lo que es a perdernos y a... Y a... Bueno, pues eso. A perdernos. Que es rara vez que no nos perdamos. Y aquí no va a ser menos, ¿verdad? Eh... Sí, es que, eh... A ver... Mira pa... Yo creo que tengo un cartelico o algo. Eh... Mírate... El número, ala, o sea... O sea... La plaza es correcta. Es la plaza de Medina-Celi. Vale. Bueno, pues ya sabéis que creo que vamos a hacer. Como creo que ya estamos perdidos, voy a... Y menos mal que vamos con tiempo, sí. Voy a... A apagar un momento de aquí y ahora volvemos. Es que al igual que se entra por el lado. Bueno, pues eso, que... No se nos ha encontrado. Estábamos bien. Estábamos cerquita, pero pues acaso os voy a apagar porque solemos perdernos. Ahí está, es el Soho Club. Soho Club. Pausa. Pau... ¿Vale? Y... Y nada, pues eso. Que vamos a entrar ya. Vamos a esperar... Sí, pero... Nos queda... Bueno, veinte minutos nos queda aún... Encantitos así. Pero... Mira, vamos a... Entrando ya. Eh... Así que nos vemos al igual ya dentro de... Después de otra peli. Vamos a... A la salida... A la salida. Ya os contaremos a qué nos ha parecido y que... Si me hace la pena y demás, ¿Vale? ¡Hasta ahora! Aquí... Hola! Mira. Aquí tenemos a Jordi, eh. Que ha venido con nosotros... Quedan dos días, os quiero a todos allí, eh. Eh. Ahí no podéis faltar. Acabamos de salir de la plaza de prensa, de ver la película, la verdad que impresionante, impresionante, genial, súper divertida, el doblaje muy cuidado, las transformaciones de los chistes, la traducción al español está muy bien. Aquí tenemos a Jordi Ciudad, dirán que el doblaje está muy curado, no, es que es así, es así, es así, hay veces que hay películas de dibujos o animes y se ven las voces falsas, aquí no, es muy natural todo. Para que no lo sepáis, aquí tenemos, pues es el jefe de dobladores. Whisper, creo que hay un yokai por aquí. Ahí está. ¿Qué está pasando, Whisper? Ahí está, es Nathaniel, Nathaniel no, Nathaniel, perdón, Nathaniel de Tain. Eso es, Nathaniel. Y nada, pues eso, que tenéis que verla, tenéis que verla. Haremos una pequeña impresión aquí en este propio vídeo, la veréis ya dentro un ratito y ahí está la película, faltan dos días, dos días y también tendréis en el canal, pues una pequeña, el mismo día que sale la película, una pequeña, un pequeño análisis de la película para que os animéis un poquito más, ¿eh? Tenéis que verla por una simple razón. Recomendada 100%, es verdad. Es muy buena, es muy buena. Y para que hagan la segunda. Merecen la pena, ¿eh? Y para que... Hay que apoyar la puerta ahí para la segunda. Y la tres. Y la tres, para que la traigan aquí a España, ¿vale? Y la cuatro. Y lo que surja ya. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Bueno, nosotros no, nosotros seguiremos, pero Jordi, que luego nos irá. ¿Algún comentario? Viernes 10 de noviembre en todos los cines Yo-Kai Watch. Bueno, en casi todos. Espero veros. Adiós. Bueno, pues nada, chicos. Y bueno, ya hemos estado con Jordi Navarro. Jordi Navarro, que es... Bueno, no es con Jordi Navarro, pero bueno, es Jordi Navarro. Sí, nosotros le llamamos por su nombre de Twitter. Que es el tablador de Nathan. Hemos visto la película con él, ahí en el pase de prensa, con más prensa y demás. Y bueno, pues nuestras impresiones, ¿no? Vamos a ver, os explicamos, os explicamos. Este es un pequeño vídeo donde le daremos nuestras pequeñas impresiones. Y luego el día 10, el día 10 por la mañana, tendréis una pequeña crítica a la película, ¿no? O sea, una... ¿cómo se llama? ¿Análisis o crítica? Bueno, un pequeño análisis. Pero bueno, ya os digo yo, sí, sí, es nuestra... Que yo os digo que... Que... Yo vuelvo a decir lo mismo que dice al principio, al principio del vídeo en el cual nos animamos a ir. ¿Qué estáis esperando? ¡Correr insensatos! Sí, yo os lo digo así, ¿eh? ¡Ira a verla! ¡Ira a verla! Decís, bueno, que alguno la habrá visto ya, porque ya se estrenó en otros países, ya la ha visto... Sí, pero a los que sois aquí en España... O sea, mira, os lo digo así. Tenéis que verla en la... Si tenéis la oportunidad, si tenéis la oportunidad de estar aquí en España, aunque la hayáis visto en otro... Verla, ¿por qué? Por varios motivos. Una, se estrenan en el cine, es una pasada la plana en el cine. No tiene punto de comparación. Dos, el doblaje de... ¿Doblaje? Está muy cuidado. Está muy cuidado. Tanto... No solamente el doblaje, las atonaciones, el... Los chistes. Los chistes. Sino todo, todo lo que es el... ¿Cómo se llama? Cuando se dobla un país... No me acuerdo exactamente la palabra exactamente. El estilo, ¿no? Del habla, el lenguaje... Sí, lo que es la localización. Eso. La localización. Para que todos los juegos de palabras, todos los directos, todos los personajes tengan su... Su personalidad. Hay puntazos. Sí. Que son buenísimos. Buenísimos. Hay momentos de segundas intenciones, o sea, muy bueno, muy bueno. Cuando rompen la cuarta pared, ¿no? No, que eso, o sea, es que Whisper lo hace mucho. Es genial. O sea, pues eso, que realmente... Yo lo pongo a repetir, ¿eh? Sí, claro. Ahora la hemos visto ahí, estábamos muy tranquilos. Ahora toca verla otra vez en el cine normal. Pero vamos a ir a verla aquí. Porque lo que hemos estado es en una sala donde... No lo hemos podido enseñar porque no es sitio privado. O sea, no se puede... Sí, es sitio privado. Nos han dicho que no podíamos ni siquiera grabar ahí una pequeña... Es una sala privada. Me pillaron haciendo fotos. Me pillaron. Vamos a acuinar porque aquí hay un poquito de jaleo. Porque hay jaleo por aquí. A ver, es Barcelona. Siempre hay jaleo. Sí, pero vamos a acuinar por aquí un poquito. Siempre hay jaleo. ¿Eh? ¿Hay gente? A ver, ver la película con el... ¿Con el doblador de Neiza al lado? El doblador de Neiza al lado. Es el jefe de dobladores de la película, ¿eh? Es el jefe de la serie y demás. Y verla ahí y el poder hablar de... Mira, esto lo hice así porque tal. Esto lo hice así porque tal. Aquí me ve... No tiene precio. No tiene precio. No vamos a decir la conversación que hemos tenido. Pero no tiene ningún... O sea, es algo increíble. Para mí es... Como un pequeño sueño. O sea, porque claro, dices... Pásale una película con los dobladores originales de la película. Y dices, madre mía. Madre mía. Ya han sido aquí a más gente del reparto. O sea, madre mía. Madre mía. Así que vamos por aquí. Si escucháis por aquí un helicóptero es que... La cosa que está... Hay helicópteros, hay cositas por aquí. Entonces, bueno, pues eso chicos. Que... Mi primera... Voy a hablar de mi impresión y luego de Cristina, ¿no? Mi impresión es... Bueno, yo creo que la compartimos. Sí, pero bueno. Yo creo que tal. Es una gran película. Una película que le hace justicia a la primera película de Yokai. Vale, la primera. Ya sé que hay varias más que están ahí. Y de hecho, si apoyamos esta película, si la gente de Selecta Visión ve... Bueno, esto es como todo. Cuanto más apoyo reciba algo, antes nos traerán lo siguiente. Sí. Y de mejor calidad. Sí, 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 sí. Uf, está... Sí, se me ha tirado más feo. Está el helicóptero ahí. Si hacemos la unión en la calle... Vamos por aquí, vamos por aquí. Esto es porque hemos... Sí, ahí está. Bueno, pues eso, que el día a día se estrena, ¿vale? Sí. Y si realmente Selecta Visión... Y merece la pena. Que gracias a ellos nos la traen a cine 220 salas en toda España, ¿vale? O sea, que será fácil encontrar una sala donde la... O debería ser fácil. La echen 220... Más de 220 salas tendrán su copia para poder emitirla, ¿no? Y bueno, pues eso, que si la gente lo apoya, tendremos aquí las siguientes películas. Esto es así, o sea, esto es una apuesta que está haciendo Selecta Visión para poder traer aquí las películas al cine, que no es lo mismo verlo en tu casa, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo. El ambiente que se crea en un cine y demás no es lo mismo. Ver a Jibanyan en pantalla grande, ver a Whisper en pantalla grande, Kuma San, que se hace muy poquito, pero o sea, ver a Kuma San también ahí. Sí, o sea, ahí está. O sea, que pasa al principio, al principio de todo, tiene un punto ahí que dice, ¡Ore, Kuma San! O sea, merece la pena, porque además vais a ver a todos los yokais. Ahí dándolo todo. Y vais a ver, pues descubriréis un poquito la historia de Jibanyan, la vais a descubrir. Sí, porque está mucho mejor explicado que en el juego, pues el juego es el juego, ¿no? Pero aquí dan muchos más detalles que faltan en el juego. Pues eso, que mi primera impresión es que la acabo de ver y ya tengo ganas de irme, de que sea el día 10 y verla ya en el cine, que iremos con los amigos, ¿vale? Vamos a pararnos aquí. Iremos con los amigos, que ya se está, el bracito ya me está, ya me está costando, ¿eh? Y bueno, sí, caminamos. Sí, con palomitas y demás. Hay que aprovechar. Y lo dicho, merece mucho la pena. Día 10 de noviembre, dentro de dos días. Dentro de dos días. Y bueno, ¿tú qué? Pues yo eso sí, ya estaba dando yo mi puntilla ahí a cada comentario tuyo, ya está. Bueno, pues eso. Ahí tenemos un comentario dos por uno. Que salimos con una sonrisa. Y lo dicho, ¿eh? Durante toda la película, durante toda la película... Es uno tras otro, no puedes dejar de sonreír. Yo estaba todo el rato sonriendo, pero es que además los chistes, las cosas, los gags, los comentarios, detallitos que luego... Es que a mí me encanta que están, por ejemplo, hablando los protagonistas y demás, pero de fondo ves allí Bañano haciendo de la suya. Sí, o sea, es verdad que no paras, no paras. No paras quieto. No paras de reír. Hay momentos de carcajadas, hay momentos de sonrisas, hay momentos de que dices, mira, sobre todo si has jugado al juego, dices, ah, mira, no sé qué. La verdad que merece mucho, mucho la pena. Y así que nosotros desde aquí vamos a dar las gracias a Selecta Visión, a Vizmedia, porque la han traído aquí a España, a los cines, que podrían haberla traído de otra forma. Sí. Sin pasar por cines, no, no. La han traído aquí directamente a los cines, que eso también es algo que en otros países no ha pasado. Así que hay que dar la verdad que tenemos suerte en ese aspecto, porque ya digo que no es lo mismo verlo en un cine. Y también, bueno, o sea, a todo lo que es, todo el mundillo que se está creando ahora con Yokai, con Yokai Watch España, Vizmedia Europea, Selecta Visión, que estamos ahí, están todos dándolo todos. También muchos compañeros youtubers que suben también con nosotros, que suben también Yokai y están ahí apoyando, porque lo que tenemos que hacer ahora mismo es... Es una piña. Una piña, una pequeña comunidad. Y apoyar. Y apoyar lo que es esta película, apoyar también los juegos, porque de esa forma tendremos aquí más juegos. Si queréis más Yokai, pues hay que apoyar a lo que hay. Más juegos y más películas y más series, porque además nosotros que hemos podido hablar de forma interna, la idea es esa, la idea es esa, es tener más, estar más, pero claro, para tener más hay que apoyar, ¿eh? Hay que apoyar. Nosotros los primeros. Sí, nosotros volvemos a ver la película el día, el día 10, el primer día que salga, donde también tendréis, este vídeo se publicará seguramente hoy, día 8, y tendréis una pequeña, un pequeño, una pequeña crítica, ¿no? O sea... Bueno, el día 10. El día 10 lo tendréis tal. Pero bueno, yo os adelanto que va a ser buena, o sea... Pero ya os puedes hacer una idea. Ya os puedes hacer una idea, porque hemos salido muy contentos. Salimos felizonte total. Sí, o sea, hemos salido muy contentos. Salimos felizonte total. Bueno, pues nada, chicos, yo creo que es dejar el momento aquí ya, aquí, el pequeño videoblog. Hemos tenido aquí a Jordi Naro, hemos estado aquí viendo la película y hemos disfrutado muchísimo. Muchísimo. Desde aquí, dar las gracias a Celta Visión, porque ha hecho el posible éxito, este día. Y, nada, pues un salvete y un abrazo muy grande. Adiós.